La verdad que lo que yo les voy a decir es una de las cosas que realmente es lo que me ha sucedido en estos 24 meses. Les quiero decir que es un orgullo para esta condición a la cual yo la penecí durante todo este tiempo. Realmente no era fácil de ninguna manera haber tomado la decisión de estar sentado en esta mesa junto con todos los que lo hemos acompañado a Marcelo hasta el día de hoy. La verdad es que es una palabra que pocas veces se puede repetir, la palabra orgullo, ¿no? Porque Marcelo en algún momento dado dijo que muchos no creían en que esto iba a durar dos años, o uno, seis meses. Y realmente hemos podido dar la satisfacción a todos, no solamente de llegar a los dos años, sino haber podido concretar lo que realmente queríamos concretar. Y era justamente analizar punto por punto, sin ninguna duda que nuestro estudio legal tuvo mucho que ver y sin ninguna duda que nos toca agradecerlo también desde ya. Pero realmente era una meta muy difícil, muy pero muy difícil. Todos los que estamos aquí saben perfectamente de lo que yo hago. Esto no era algo tan simple, no era tan obvio de decir, bueno, nos juntamos. Esto llevó meses antes que nos juntemos. Llegó tal vez cuatro o cinco meses de reuniones para que un día realmente demos, hayamos hecho el sí. Dijimos, bueno, arrancamos y va a salir bien. Y así salió. Por eso orgullo de que realmente a los dos años podamos renovar esta comisión con un 50% de gente nueva. El hecho de tener 50% de gente nueva realmente es llegar a pensar que hemos hecho bien las cosas. Porque es un grupo nuevo, es un aire nuevo que nos va a acompañar en estos próximos dos años. Y si juntamos este aire nuevo es porque realmente las cosas están en el lugar que tienen que estar. Así que yo considero que a partir de hoy se abre esta etapa, que es la etapa del socio. Que es la etapa de llegar a cada socio para que realmente el centro comercial e industrial de San Carlos, bajo ningún punto de vista, pueda decirse ya para qué soy socio. Para qué pagar una cuota de socio. Todavía a lo mejor hay gente que lo puede realizar, hay gente que no se ha hecho socia, y que estaba esperando este momento para saber a dónde llegaba el centro comercial hoy. Yo creo que ha llegado el momento de demostrarle a esta gente que realmente no vamos, bajo ningún punto de vista, los vamos a necesitar simplemente por una cuota societaria. Los vamos a necesitar realmente para otra cosa. Los vamos a necesitar para acrecentar la capacidad de trabajo que realmente tiene este centro comercial e industrial. desde ya, la primera, desde el día de hoy, desde este momento, el primer proyecto va a ser la regionalización que siempre dijimos que íbamos a hacer. Realmente el centro comercial e industrial de San Carlos y la región, hasta el día de hoy tenemos que ser muy realistas, y por razones de todo lo que hubo que hacer, todo lo que hubo que enmendar, no hubo tiempo. No sirvieron los tiempos como para decir, vamos a ir a toda la región. Tenemos muchos industriales en toda la región. Industriales que hoy no están adentro del centro comercial. Industrial e industrial. Y que yo creo que seguramente en los próximos dos, tres o cuatro meses más van a estar con nosotros. Tal vez la gente de Hessler, tal vez la gente de... ... ... ... ...